¿Por qué oculta Rusia el cuerpo de Alexei Navalny? La familia y el equipo del opositor ruso denuncian que las autoridades rusas no entregan su cadáver. De hecho, hasta ahora no se ha podido confirmar dónde está su cuerpo. Hasta el momento, lo que sabemos es esto. El pasado 16 de febrero, las autoridades rusas anunciaron que Navalny había muerto, después de encontrarse mal y perder el conocimiento durante un paseo en prisión. Navalny cumplía una pena de 19 años por presunto extremismo, en una de las cárceles más duras del país, en Siberia, apodada el Lobo Polar. El cuerpo de Navalny habría sido llevado a la morgue del hospital de la ciudad más cercana. Pero, hasta ahora, los intentos de su familia de despedirse de su ser querido han sido bloqueados, según las autoridades, porque hay una investigación en curso. Esta falta de transparencia solo alimenta las sospechas de un posible juego sucio del Kremlin. El equipo de Navalny asegura que fue asesinado. Y también varios gobiernos culpan a Rusia de la muerte del opositor. Entre ellos, Estados Unidos y la Unión Europea. Navalny era el enemigo número uno de Putin y ya había sobrevivido un ataque de envenenamiento en 2020 en Berlín. Su muerte se suma a una larga lista de críticos del Kremlin que han fallecido bajo circunstancias dudosas, incluyendo asesinatos, envenenamientos y aparentes suicidios.